Vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Santa Cruz, especialmente respecto a una entidad financiera. Estamos hablando del Banco Fácil, que de acuerdo a la información que se ha logrado recabar en las últimas horas, el Banco Fácil recibió una resolución administrativa de la Autoridad del Sistema Financiero. Estamos hablando de la ASFI, que le pedía se someta a un proceso de regularización. Es una información que está en la Bolsa de Valores, una información del Banco Fácil, que tiene fecha del 22 de febrero del año 2023, a las 13.27 minutos. La ASFI ordenó regularización al Banco Fácil. ¿Qué significa esto? Esta es una información oficial que se encuentra en la Bolsa de Valores y que ha sido referida por esta entidad financiera. ¿Qué dice? El Banco Fácil informa que en fecha 17 de febrero del 2023 fue celebrada una Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Fácil Sociedad Anónima, contando con la presencia de los accionistas que conforman el 100% del capital social. En la mencionada Junta, los accionistas tomaron conocimiento de la resolución de la ASFI 109-2023 de fecha 2 de febrero del 2023, notificada la entidad en fecha 3 de febrero del 2023, que resolvió que la entidad habría incurrido en la causal prevista en el numeral 5, inciso G del artículo 503 de la ley 393 de servicios financieros y resolvieron dar cumplimiento a lo dispuesto en la mencionada resolución y tomar conocimiento de la acción de amparo constitucional interpuesta contra funcionarios de la Comisión de Inspección de ASFI y las consiguientes acciones a ser asumidas por la entidad. Nota, la información proporcionada en el reporte de hechos relevantes y noticias es de exclusividad y responsabilidad de su fuente y no implica certificación ni aceptación por parte de la Bolsa Boliviana de Valores, dice el comunicado emitido por el Banco Fácil en fecha 22 de febrero del año 2023. ¿Pero qué significa el proceso de regularización de una entidad financiera? Teniendo en cuenta que en las últimas horas se viene diciendo de todo a través de las redes sociales respecto a esta entidad financiera. ¿Qué dice o qué significa este proceso de regularización que le ha solicitado la ASFI a esta entidad financiera, el Banco Fácil? Vamos a dar lectura porque la resolución de la ASFI se hace referencia a la Ley de Servicios Financieros, la Ley 393 en el numeral 5 del artículo 503, inciso G. Vamos a darle lectura para tratar de entender qué significa el pedido de regularización que ha solicitado la ASFI a esta entidad financiera. El artículo 503 establece causales para la regularización. Una entidad de intermediación financiera se encuentra en proceso de regularización cuando incurra en una o más de las siguientes situaciones. Vamos al inciso G porque ese es el inciso al cual ha hecho referencia la autoridad del sistema financiero. Artículo 503 de la Ley 393 en el inciso G. ¿Qué dice el inciso G de la ley que está siendo aplicada por la ASFI en torno al Banco Fácil? La existencia de prácticas de gestión que pongan en grave peligro los depósitos del público, la situación de liquidez y solvencia de la entidad, entre otras. Uno, que los aportes de capital de los accionistas de una sociedad anónima o las aportaciones de los socios o asociados se financien directa o indirectamente a través de la propia entidad de intermediación financiera. Dos, que los auditores externos se hayan abstenido de emitir opinión, que su opinión sea negativa o que la entidad de intermediación financiera haya omitido la publicación del informe de auditoría externa. Tres, que se haya producido la apropiación o utilización en su giro de fondos públicos o privados confiados en mandato o fideicomiso a la entidad de intermediación financiera. Cuatro, que la entidad de intermediación financiera otorgue o mantenga créditos, inversiones u otras operaciones contingentes con un prestatario o grupo de prestatarios al margen de los límites permitidos por la presente ley. Cinco, que la entidad de intermediación financiera otorgue o mantenga operaciones de crédito, operaciones contingentes e inversiones con prestatarios o grupos prestatarios vinculados a la entidad o con garantía de sus propias acciones. Es el inciso G en la ley 393, la ley de servicios financieros. Es lo que ha provocado que la ASVI haya emitido una resolución del 2 de febrero del año 2023 que le solicita, le pide al banco fácil que tiene presencia en nuestro país se pueda someter a un proceso de regularización. Allí están los diferentes puntos en el inciso G, artículo 503 de la ley de servicios.